Vamos a ver si este torneo la acerca un poquito a eso y Boucher de Estados Unidos sirve Adriana Díaz. Difícil tiro pero finalmente no pudo con el último ataque. Adriana tiene muy buen control del revés, aceleran muy bien el revés, pero tiene que cuidar su derecha. Tomás ahí cuando llegue a su derecha para no perder los puntos por ese lado. En los rallies, ahí sería más rápida la cuidadora de Estados Unidos, 4 a 8. Muy bien acelerando el solo al revés, haciendo las secuencias y deteniendo el punto. A la derecha, Adriana, el primer revés y ahora. Pero ya comienza el segundo y vamos a ver si hay otra historia. Un lado al otro. Tiene que buscar que la jugada norteamericana no la saque de la mesa. Y dentro de las escuelas. En el segundo le da la mesa. No! Sin embargo, el encuentro. No! Seguro! No! 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 Mucho nacida, inteligente Se da para que la juguera de Puerto Rico pueda Fibrar las cosas Encuentro para llevar adelante el marcador Así es Saurio primero puso Pero le quedan tres Para la de Puerto Rico Porque lo decíamos al comienzo Vladimir Díaz, el padre y coach Afecta el desempeño del atleta en competencia Hablamos de Brian La familia del tenis de mesa puertorriqueño Mientras vemos un buen tiempo que se queda de exclusión Que representa a su familia En todas las decisiones que ha hecho el tenador Y que la acompaña mayormente para todos los lados que viaja Cuando pisaba Puerto Rico y se encontraba con su madre Un poco Soltamos Precisa Como decíamos anterior Precisa Como decíamos anterior Se mueve de sus servicios y sus recepciones Lo que va a ser muy clave Para que no le dé la iniciativa Como decís El juego de la norteamericana es una jugada muy veloz y no se le puede dar la iniciativa al juego, porque su servicio y ayuda a su profesión. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 para que ya empiece su juego, sus inicios y empiece a y una vez más son para la federación de puerto rico que tanto ha trabajado para que y tantos recursos para su desarrollo que ahora comienza a 0-2 con la persona que es de su servicio y 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 Ahora Y una vez más Intención al cierre del set Y una vez más No 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 Femenino del Panamericano 2017 7 8 a 3 ahora 8 a 3 ahora 9 a 6 9 a 6 9 a 6 9 a 6 9 a 6 9 a 6 9 a 6 A de igualar un llueve Vamos a ver que pasa ahora con el servicio de 10 3 los que tiene, vamos a ver si lo puede cerrar 1 2 3 2 2 3 2 3 3 La superestrella latinoamericana La querida por todos los puertorriqueños